Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros. No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo yo no pude llorar bien a mi papá, mamá. Y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él. Y necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián. Y realmente el día de ayer fue muy importante para nosotros vivir este duelo que yo sé que apenas está empezando, nos falta mucho camino por recorrer. Pero Dios es grande, ayer llegó el Padre José de Jesús, hizo una misa preciosa donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo. He recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me he podido meter a las redes y sé que en muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo, muchas gracias. Se los agradezco mucho, de verdad. Eres mi amor, el niño de mis ojos. Ya ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Lo entregó en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra. Pero así fue, gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y a un bebé precioso, que tenemos que sacarlo adelante. Y que ayer pues, y me le dijo que su papá había muerto y que era un ángel, pero pues todavía no lo entiende, obviamente. Y este, he recibido tantas flores. Ayer no quería ni ver flores, me decían, no quiero flores, no quiero nada. No aterrizaba ayer todavía. Pero hoy que llegaron las flores, la verdad es que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente, que yo no me lo esperaba, la verdad. Que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas. Lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo, que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros, para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar. Y que sus hijos los entierren a ustedes. Porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano. Dios te regaló y te prestó un ángel, pero también te regaló un nieto, un nieto lleno de luz. Va a ser tu fortaleza. Sí, nuestro nieto, el hijo de Imelda, es mi amor ese niño. Y ahora va a ser nuestra labor educarlo y darle alas para volar. Ayer veía una entrevista de Julián, donde justo le decían eso a tu hijo. Dice, mi hijo, no sé si ha sido un buen padre, y el niñito se le cuelga. Dice, eres el mejor papá del mundo. Y la verdad es que era un gran papá. Le dedicaba mucho tiempo a su hijo, jugaba con él y lo crió increíble. Lo hacía que llevara el plato a lavarlo, bueno, que lo recogiera, que recogiera todos sus juguetes. Le estaba dando amor y le estaba dando límites. Y así es como tenemos que crearlo ahí, mi verdad. La familia está reforzado, Maribel. La familia... ¿Dónde van a reposar sus cenizas? Mira, yo ahorita la verdad es que no quiero deshacerme en sus cenizas. Los tengo ahí en... Luego les voy a hacer un videíto que tenga un poquito más de pasar esto, para que vean todas las flores y todo el amor que hemos recibido y cómo lo tengo tan lindo con su San Miguel Arcángel, con la Virgen de Guadalupe, que yo se lo ofrecí cuando nació a la Virgen de Guadalupe. Entonces, la cajita que escogimos es con una Virgencita de Guadalupe. Con el dibujo de José Julián, un dibujo que le hizo José Julián de... De un león grande y un león chiquito, porque el león grande era... Era su papá y el león chiquito era él. Sí, Julián, el día anterior, curiosamente, cuando me iba para el teatro, me dice, mamá, ¿tienes un diurix? Le digo, ay, papito. Yo andaba corriendo para el teatro, como siempre. Pero, mamá, es que préstame un duro y yo lo buscaba y no lo encontraba. Préstame un cola loca, porque mira el dibujo que me hizo Julián. Y sí era un león grande y un chiquito. Y cuando lo llegué yo, y lo encontré muerto, viejo. Estaba en la pared pegado, el dibujito con los leoncitos. Bueno, ahí está. Se lleva el amor de toda esta familia que lo amó con el alma. Le doy gracias a mi esposo, Marco, por todo el amor que le dio, por toda la educación que le dio, porque siempre fue incondicional con él. ¿También fue su padre? Sí, por supuesto que fue. Pues tuvo un padre que le duró muy poco también, pero Marco fue un segundo padre para él, maravilloso, y tienen una relación increíble. Dios me bendijo con mi hijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y que vuele alto mi hijo, dice que algún día nos vamos a volver a encontrar. Y espero que ahora esté con su papá. Maribel, Maribel. Maribel, que Gerba, pues, de modo monstruoso, fortaleza también ante la prensa, pero te reconoció como una gran mujer. ¿Qué le podrías decir tú a José Manuel? Que finalmente estuvieron aquí los hermanos. Fíjate que vino, yo no le avisé a nadie. Yo estaba tan en shock que yo, pues no le hablé ni a mi mamá. Me sorprendió muchísimo que se apareciera. Tanta gente. Que llegó toda la familia Figueroa, sus tíos, sus hermanas están también. Ahorita la pobreza Arelia llegó a Laifa y viene de camino. La pobrecita, la tejanita también está aquí, que es mi hija, Marcella, Deyavé. Vino la viuda de Joan, que la quiero muchísimo. Y todos los tíos, los primos, estuvieron en la familia Figueroa ayer, que llegaron y estuve muy feliz. Y cuando llegó José Manuel, pues lo vi y le dije, bienvenido, esta es tu casa. Julián siempre lo quiso. Siempre habló bien de él, siempre lo defendió. Y bueno. Eso es lo que le gustaba justamente a Julián, la familia unida. Y creo que ayer los unió de alguna manera. Claro que sí, exactamente. Eso, eso les dije yo. ¿Continuarás? Mami, ¿cómo estás? Sabemos que tú. Mi mamá, mira, no le quise avisar más que al día siguiente, mis hermanos en Costa Rica se fueron a decirle, fueron una sobrina, le dieron una pastilla para el corazón, porque ya sabes que con el cáncer y el COVID que le dio y estaba en quimioterapia, pues para ella fue muy duro. Ella fue una segunda madre para Julián, porque cuando yo siempre que ando trabajando me lo llevaba a Estados Unidos, en lo que yo cantaba ya lo cuidaba y lo llevábamos a Disney y lo llevábamos a los juegos y mi mamá fue una parte esencial de su infancia y amaba a su abuelita con toda el alma. Maribel, Maribel, Maribel. El mensaje que puso Julián el sábado. Nosotros nos avisamos contigo, lo sentimos muchísimo, lo vimos crecer, lo vimos en sus fiestas infantiles, lo apreciábamos muchísimo, siempre fue tan amable con nosotros y quiero que sepas que nos dolió también. Ay, muchas gracias. Yo la verdad no quería que esto fuera como un show, porque cuando uno vive un dolor tan grande, lo que menos quiere son cámaras y que hubieran visto, no sé, el cadáver de Julián Julián no quería eso, por lo del papá fue que tomamos esa decisión y me y yo, ahora me gustaría tenerlo, no sé, en la sala de mi casa. Pero bueno, lo que tengo que entender es que el amor que siento por mi hijo va a durar hasta el día que me muera y que nos deja su luz, sus canciones, todas las cosas lindas que tengo de él y mi corazón tanto recuerdo, su primer sonrisa, sus besos, sus primeros pasitos, mi amor, todas las cosas que viví con mi hijo tan lindas y que todos ustedes han vivido, los que tienen hijos y sabemos el tesoro y el amor tan grande que son los hijos para nosotros. ¿Y estas cámaras no son un show, es el amor que ha sembrado? Yo lo sé, y por eso cuando lo pude asimilar así lo entendí que ustedes han sido parte también de la vida de Julián que lo vieron nacer y que han estado siempre en las buenas y en las malas conmigo. Y bueno, yo les agradezco. Gracias, Maribel. Gracias. 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 Ustedes me prometieron, me prometieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Gracias. Muchas gracias. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. A ustedes, gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. A ver, Michael, gracias. ¿Qué más está ventando? Gracias, Maribel. Gracias. Gracias. De buena manera. Gracias. Gracias.